El mayor jubileo literario del país llega a la provincia suroriental de Granma con diversas motivaciones. En su contexto se desarrollarán más de medio centenar de actividades, entre las que destacan presentaciones de libros, conferencias, expoventas, lectura de textos y muestra pictórica. En la gala inaugural de la feria, Lucía Muñoz destacó lo valedero de esta cita que, subrayó la poetisa, de bien evalladar frente a posturas de colonización cultural, pues permite abrir caminos hacia el conocimiento, la verdad y a los beneficios que porta todo libro. El programa profesional del encuentro inició con la conferencia Identidad y Nación en la Tradición Poética Cubana. La misma fue dictada por el intelectual Virgilio López Lemus. Luego se presentó en el patio del Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, el título Elogios y Preludios a Poemas Cubanos, escrito por López Lemus, en el que el autor valora textos publicados entre 1760 y el 2000 que honran a la poesía de la lengua española. Una inauguración hermosa, una gala en la que se une talento profesional y artístico, pero muy bien concebida y sobre todo los temas que se interpretaron durante la presentación. La feria para mí va a ser lógicamente un espacio para contactar con otros escritores y sobre todo para dar paso a la literatura, porque me llama mucho la atención que este año entre las celebraciones a las que se dedica la feria estén los 30 años del Centro de Promoción de la Cultura Literaria Manuel Navarro Luna y Ediciones Orto, ambas instituciones que dirijo, y creo que es importante que desde ya se le esté dando promoción a estas importantes fechas. Ahora es la oportunidad de ese reencuentro, de volvernos a ver, de saber que se está escribiendo cada cual, y estos espacios de compartir también con los lectores. Yo creo que es la mayor satisfacción, ¿no?, tener una retroalimentación de cómo va llegando tu obra, de qué libro se está leyendo, esa orientación a la lectura, el debate, la polémica. El capítulo granmense de la 31ª Feria Internacional del Libro pondrá a disposición de los lectores alrededor de 80.000 volúmenes y 300 títulos. En Gran Maya, Kélin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.